Bienvenidos a Reflector Noticias de México Explorer, bienvenidos a las que se queman bajo el mismo reflector. Zacatecas, incapacidad de recibir repatriados es una realidad. Que el gobierno es transparente porque no oculta delitos graves, bueno pues hasta agradecidos tenemos que estar. Estudiantes de intercambio no vienen a la UAS por temor. Delitos en el municipio de Guadalupe sí, soluciones también. Y como ya nos acostumbramos, más violencia en Zacatecas. ¿Qué le parece esta cifra? Un médico por cada 10 mil zacatecanos. Se va Barbosa, llega su reemplazo, agárrense los del PRD. Izquierdas unidas, una posibilidad, pues tal vez con Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuánto nos vamos a gastar en las elecciones que siguen en nuestra República Mexicana? Les presentamos además las Trump Aventuras. Yo soy José Manuel Sánchez y le invito a que se quede con nosotros a mantenerse bien informado en las que se queman bajo el mismo reflector. ¿Para qué más que la verdad? Zacatecas no tiene la capacidad para recibir migrantes repatriados y esto lo dice el mismo titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante, José Juan Estrada. Bueno, pues este hombre que se ha caracterizado por ser tan honesto, honestidad que a veces les duele a sus mismos compañeros, mencionó que no hay la capacidad de nuestro estado de estar recibiendo a repatriados. Y es que en algo tiene mucha razón Zacatecas no tuvo la capacidad ni siquiera de retenerlos aquí, de ofrecerles un buen trabajo, ofrecerles condiciones dignas, ofrecerles condiciones humanas para poder quedarse en su estado, para poder desarrollarse con educación, con empleos, con seguridad sobre todo. Seguridad en todos los aspectos, hablemos de lo que se vive en las calles, hablemos de la seguridad de tener un pan sobre la mesa. No se les ha ofrecido, por eso Zacatecas, nuestro estado, nuestro bellísimo y muy querido estado, lamentablemente, en estos gobiernos no ha podido ni tiene la capacidad de recibirlos ni de retenerlos. Así están las cosas en nuestra entidad. Los programas con los que van a ser beneficiados, los migrantes repatriados, son muy cortos, están jodidones. Entonces no saben ni siquiera los directores que los están ofreciendo de qué tratan. Imagínese usted, aunque esto no es un caso exclusivo de lo que está ocurriendo en este momento con la llegada de Donald Trump al poder, le doy el dato. En el 2012 se repatriaron a más de 9000 personas. El año pasado, 2016, se repatriaron a 5000 y más personas. Este año no va a ser desconocido de que muchos hombres y mujeres van a ser repatriados a su tierra de origen, a Zacatecas, en este caso un estado muy, pero muy migrante. ¿Por qué? Pues por las malas condiciones en las que se encuentra nuestra entidad. Así están las cosas, bien por la sinceridad del titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante. Malo, porque hasta el momento el gobierno diferente no sabe cómo va a ser para acoger a tanto repatriado. Que no hay mal que dure 100 años, pero esto está durando y durando. Sigue la violencia en Zacatecas. A un hombre lo agredieron en la comunidad de la Zacatecana, perteneciente al municipio de Guadalupe. Solamente fue una herida, esto con arma de fuego. ¿Se desconoce por qué fue la agresión? En el municipio de Fresnillo, un hombre iba en su motocicleta cuando fue agredido a punta de balazos. Llegó a un hospital privado, le negaron la atención. Después de eso, por su propio pie, tuvo que llegar al Instituto Mexicano del Seguro Social para que le pudieran ayudar. También se desconoce por qué la agresión. Las autoridades andan bien investigadoras, por eso saben punto y coma de lo que está pasando. Un hombre pretendía entrar a robar a una sucursal bancaria ubicada aquí sobre el boulevard en la capital zacatecana. Iba escalando el muro, pero después se cayó, se golpeó la nuca y se murió. ¿Qué le parece si regresamos al municipio de Fresnillo? Ahí se agarraron a balazos presuntos delincuentes y miembros de la policía ministerial. Como si fuera el viejo oeste, se agarraron a tiros. Tres de los presuntos delincuentes fueron llevados a brindarles atención médica porque resultaron heridos. Estos hombres que son acusados de secuestro y de delitos menores. Por ni modo, se agarraron a balazos y salieron rosados. En el municipio de Jerez aplicaron el secuestro virtual. Una joven madre de 24 años se llevó a su niña de alrededor de casi dos añitos de edad porque les estaban intimidando telefónicamente. La secuestraron de manera virtual. Afortunadamente se logró desmentir el supuesto secuestro. Lograron dar con Christian Alexander. Ya tenían mucho tiempo buscándolo. Con la captura de esta persona se está logrando esclarecer algunos delitos que ya se habían cometido. Tres homicidios en el municipio de Fresnillo. Tres homicidios en la capital zacatecana. Y en el municipio de Guadalupe seguramente usted recordará lo que ocurrió ahí muy cerca del centro nocturno Yardas. Donde privaron a cuatro personas de la vida. A esta persona se le buscaba desde hace más de un año con un largo historial delictivo. Ya lo encontraron. Se están esclareciendo algunos temas. Qué bueno que sea así. Y que le den certeza de lo que ocurrió a los familiares de quienes se vieron involucrados en los delitos ya cometidos. Para los que digan que no pasa nada. Pues ahí está el resumen de lo que ocurrió este fin de semana. Si no hay vaca pues no más no hay leche. Si no hay seguridad pues no más no hay nada. Esto es lo que dicen en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Digámoslo en específico. Silvio Frausto Esparza. Responsable de movilidad e intercambio académico de la máxima casa de estudios. Menciona que en el presente ciclo hubo 10 solicitudes para venir a estudiar a Zacatecas. De diferentes países, de diferentes estados. Y ser acogidos en la máxima casa de estudios en la Universidad Autónoma de nuestro estado. Pero que tres jóvenes de los que ya habían solicitado su ingreso a la UAS como intercambio. Pues mejor dijeron que no. Por la inseguridad que se vive en nuestro estado. Sí es cierto. Se vive una situación difícil en el país. Pero más en unos que otros. Y Zacatecas la está padeciendo. Ahora dígame. Verdaderamente. ¿Debe de haber seguridad para que haya lo demás? Hace pocos días la titular de la Secretaría General de Gobierno Fabiola Gila Torres fue cuestionada en cuanto a la transparencia de la problemática que se vive en materia de seguridad. Y sobre todo de procuración de justicia en la entidad. Usted sabe. Claridad en materia de seguridad. A lo cual la titular de la Secretaría dijo que no desconocen que hay un problema de seguridad y de violencia. Pero que ellos no ocultan nada. Que todo así como va saliendo pues lo dicen. Que no hay ningún problema. Que además no es Zacatecas una exclusión a lo que se vive en toda la República Mexicana. Es decir que en toda la República estamos fregados. Que estamos jodidones. Con el gobierno de don Enrique Peña Nieto. Lo dice la titular de la Secretaría General de Gobierno. Que en todos lados está pala fregada. Y pues Zacatecas no podía ser la excepción. Y al insistirle sobre el tema de transparencia en materia de seguridad. Dijo que pues ella ya se había puesto a dar un recorrido por los diferentes municipios. A pedirles que fueran claros. Que dieran los datos bien. Y que esa información ya la había dado. Que no le estuvieran a de y de lata. Que ya fueran y consultaran. Que ya esos datos estaban ahí. Que no tienen nada que ocultar. Que todo lo van a decir. Será por eso que cada vez nos asustamos más. Aunque usted recuerde. Datos locales. Datos que da el Estado de Zacatecas. Nomás no cuadran. Con los datos federales. No embonan. Alguien está mintiendo. Alguien está diciendo la verdad. O se está pendejando con el tema. Y pues una cosa es decir. Y otra cosa es hacer. Vea usted la gran diferencia que hay. Entre el gobierno estatal. Y lo que dice Fabiola Gilda Torres. Que nos dice. Tendrán la claridad de lo que está ocurriendo en materia de seguridad. En el Estado de Zacatecas. Pero no dicen que más van a hacer. Para poder evitar y bajarle los niveles de violencia. A lo que ocurre en el municipio de Guadalupe. Con Enrique Flores. Que dice. Si aceptamos que hay problema de drogadicción en jóvenes. Y delitos que se arraigan a esas mismas adicciones. Pero también da a conocer los programas. Que ya se están implementando. Y que van con todo. Que se les está apostando un buen presupuesto. Y que con esto se va a sanear al municipio de Guadalupe. Que enorme diferencia ¿no? Los programas van desde seguridad a las comunidades más afectadas. Programas de protección familiar y becas a estudiantes. Así como un programa de fortalecimiento para la seguridad en este municipio. Y además un incentivo para todos aquellos jóvenes que se retiraron de las aulas de clase. Los quieren ver en las escuelas. Les piden que regresen. Y si el problema es económico. Bueno pues les están incentivando a que concluyan su preparación. O bien a que la continúen. Y si bien es cierto. Hay jóvenes que están sumergidos en el mundo de las drogas. También para ellos se busca una salida. El municipio de Guadalupe se está acercando a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Para con esto formar un estrecho vínculo de ayuda a estos jóvenes estudiantes zacatecanos. Maestros zacatecanos. Y el Ayuntamiento de Guadalupe. También hombres y mujeres zacatecanos. Estarán trabajando en que estos jóvenes sanen. Y sobre todo que se incluyan a una sociedad que también los necesita. Los últimos datos del Inegi. Mire. Resulta ser que el Inegi dice que hay un médico para cada mil habitantes en el estado de Zacatecas. Si nos ponemos a pensar es una cifra alarmante. Es un dato que no nos gusta. Y es que aún cuando nos trasladamos a nuestra realidad inmediata. Es decir, el municipio de Guadalupe, la capital zacatecana, Fresnillo y tal vez Jerez. Que son zonas urbanizadas que pueden tener un mayor servicio. Pero ¿quién habla de Concepción del Oro, de Mazapil, de Cañitas? ¿Quién habla de Juchipila, de Santa María de la Paz? ¿Quién habla de los municipios más alejados de nuestra entidad? Que si bien es cierto, son Guadalupe, Fresnillo y Jerez los que tienen una mayor atención y mayor población. También allá en los municipios más alejados necesitan que les beneficien con la atención médica. ¿Usted cree un médico para cada mil personas? Ahora, ¿será suficiente un médico para cada cinco mil habitantes en los municipios más alejados? No pensemos que no es verdad. ¿Cuántas comunidades enteras no tienen ni siquiera médico? Pensemos en Benito Juárez, en Apulco, en Cuauhtémoc, El Salvador, Genaro Codina, Guanusco, Jiménez del Teul, Melchor Ocampo, Luis Moya, Mezquital del Oro, Momax, Moyagua, Panuco, Tepechitlán, Tepetongo. ¿Les seguimos? Bueno, pues ahí es donde se tiene que aplicar el gobierno diferente. Acuérdese que no todo lo que pega cuaja, hay engrudos que nomás se hacen bolas. Será lo que le está pasando al partido de la Revolución Democrática, el PRD, porque ya Raúl Morón es el nuevo coordinador de los senadores de este partido del Sol Azteca. Se fue Miguel Ángel Barbosa, con lo bien que me cae. Pero bueno, ni modo, se fue el señor porque le dijeron en el PRD que patitas para cuando son, porque expresó su favoritismo a Andrés Manuel López Obrador para el 2018. Dijo que en el PRD nomás no se le veía trazos a ninguno, que todos estaban muy verdes para ser palomas. Y que ni modo, que a él con Andrés le había tocado volar. Pues a lo mejor sí se va a ir volando, pero a la morena. Resulta ser que con eso se cumplen las palabras de Cuauhtémoc Cárdenas, quien dice que no se ve una línea fija y un trazo concreto para que pueda haber en el 2018 una unión de las izquierdas. Y es que así, pues ¿cómo? No debe de haber peleas ni rivalidades. Pero para que estos se junten, pues también está en chino. Bueno, ¿usted cree que haya una unión en torno a Andrés Manuel López Obrador para el 2018 por parte de todas las izquierdas? Dejamos la pregunta con la pluma en el tintero. Nos sale muy caro elegir a nuestros gobernantes. ¿Sabe usted cuánto nos estamos gastando? Bueno, lo que se está gastando el Instituto Nacional Electoral, el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la FEPADE y el financiamiento público de partidos nacionales. Bueno, pues será la cantidad de 30 mil millones de pesos. Esto para poder destinarlos a las elecciones atípicas que se van a vivir, por ejemplo, en Nayarit. O bien, en Veracruz, recuerde usted que solamente se estarán renovando las alcaldías. Pero en Nayarit van por la gubernatura y todo. Bueno, pues estas elecciones atípicas que comprenden además de los dos estados ya mencionados, a Coahuila y al Estado de México, se estarán llevando la cantidad de 30 mil millones de pesos. Esto por lo que se van a estar gastando estas instituciones. ¿Será una cifra menor o mayor a lo que se gasta por debajito del agua? Pues eso no lo sabemos. Lo que sí le puedo decir es que no salen tres pesos como para escoger a cualquier tarugo que después diga ser presidente, gobernador, diputado o lo que sea. Y que nos tiene sin representación todo lo que dura su magnífica labor y tarea política, social. Pues no, ¿verdad? Imagínese, si eso es lo que se va a gastar con cuatro estados, ¿qué será ahora que se renueve en toda la república? Amigos, les presentamos las Trump y aventuras. No sufran, ya llegó el güero. Donald Trump acusa de la invasión china. Es que dice que los orientales se están metiendo con ellos, que en los Estados Unidos no los dejan trabajar, que las fábricas chinas se están apoderando del mercado y dice que les quitan empleos, que les quitan oportunidades a los estadounidenses. Lo que se le olvida es que la ropa de su diseñadora preferida, su hija, Ivanka Trump, ha sido hecha por los chinos. Así es. Imagínese usted qué incongruencia, ¿no? Además que nos dio la sorpresita. Habrá un nuevo fiscal para tratar el tema del Chapo Guzmán. Joaquín Guzmán lo era. A lo cual la defensa del narcotraficante ya dijo que no están de acuerdo y que pelearán contra esa decisión de Donald Trump. Líderes del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos le piden a Donald Trump aclare sus palabras, ya que en algún momento estuvo diciendo que Barack Obama estaba interviniendo los teléfonos del magnate y que esa era una muestra de que lo estaba comploteando, de que lo estaba espiando. Bueno, pues ahora le piden que demuestre que así era, ya que se ha mencionado Barack Obama, pues ni lo pelaba, y el otro haciéndose loco como siempre. Mientras en Nueva York, Donald Trump sigue despidiendo fiscales. Así es como lo escucha. El hombre se negó a renunciar y Donald Trump lo despidió, lo que le sale en un barote a los Estados Unidos. Así, nomás por sus tamaños. Hay que creer, México acepta la llegada de empresas de Donald Trump a territorio nacional. Las empresas estarán dedicando al turismo y a la hotelería. ¿Qué le parece? Mientras este barbaján sigue poniendo por los pisos a nuestro país, nuestros gobernantes le dicen, bienvenido Donald Trump con tus empresas. Así las cosas. Uno sobrado de tamaños y a los otros les faltan, pero les falta. Bueno, amigos, y estas fueron las Trumpy Aventuras. Amigos, ya nos vamos. Antes de retirarnos, les dejamos quemando dibujitos. Les recordamos que el día de hoy ya está la información deportiva con el maestro Francisco Javier Cortés Navia. Pase usted una muy bonita mañana, tarde, noche o madrugada a la hora que nos quiera ver. Yo soy José Manuel Sánchez. Ya quedó bien informado en las que se queman bajo el mismo reflector. ¡Gracias!